A una semana del Día del Padre, Farmacia Anastasi sigue poniendo a consideración de la teleaudiencia propuestas de fragancias importadas que se presentan en estuches especiales que vienen acompañados de regalos adicionales como desodorantes, lociones para después de afeitar, geles de baño para el cuerpo y el cabello. Algunas de las opciones de Kenzo son el Clásico Purón que data de 1991. Es una fragancia casual, natural, que mezcla notas marinas y amaderadas, explorando a su vez esencias de bergamota, coriandro e iris. La versión Sport se lanzó al mercado en el 2012 y pertenece a la familia Olfativa Amaderada Especiada. Detrás de esta fragancia está la nariz del perfumista François de Maggi. Kenzo Sport Intense es una nueva versión de la fragancia deportiva de Kenzo. Un aroma amaderado, con notas de agua, para el hombre que vive y disfruta al extremo la vida. Hugo Bosman es el punto intermedio entre un perfume fresco típicamente veraniego y uno denso más propio de épocas de frío por el aporte de las notas amaderadas. Es muy versátil y su aroma inconfundible, difícilmente pasa desapercibido. Si hemos interesado a la teleaudiencia, las citas en Farmacia Anastasi, en las esquinas de Moreno y Entre Ríos. Hasta la próxima semana.